La presidencia sudafricana desmintió el jueves por la noche informaciones según las cuales el expresidente Nelson Mandela se encontraba la semana pasada en un estado vegetativo. Está en estado crítico pero estable. Los médicos desmienten que el expresidente esté en estado vegetativo, afirma el comunicado. Un escrito judicial fechado el 26 de junio dice que el expresidente se encuentra en estado vegetativo permanente y que su familia contempló desconectar las máquinas que lo mantienen en vida. El documento fue presentado en el marco de un pleito familiar por el lugar donde estaban enterrados los restos de tres hijos de Nelson Mandela. Su contenido contrasta también con las declaraciones del jueves por la mañana de la esposa de Mandela, quien dijo que está bien y que ha sufrido muy poco. Mandela está hospitalizado en Pretoria desde el 8 de junio. Muchos sudafricanos creen que hay que dejarlo partir. Como país querríamos tener a Madiba para siempre, pero debemos dejarlo ir, dice este hombre. El jueves se llevó a cabo la exhumación y el traslado de los restos de sus tres hijos al panteón familiar en la aldea de Kunu, el mismo lugar donde el héroe de la lucha contra el apartheid ha dicho que quiere ser enterrado.